Sí, también me pasó una... Esa también se me fue un poco... Es que de la que me pasó varias cosas. Cuenta. Yo hice un tema... No voy a decir nombres, ok. Pero una persona que es bastante grande y es manager de artistas grandes se contactó conmigo y me dijo Mira, no sé si pasó tiempo. Ustedes saben un tema que se me aceptó sentido que era de Giggle Live Save a Bonnie. Y me dijeron, mira, este tema que queremos como que hacer algo y que tú le hagas un verso. Y que quién sabe si hacer el remix. Pero que tú salgas en ese remix. Y yo como que duro, este, dale, vamos para encima. Lo grabé. Y como que de remix ya pasó a como que hacerlo una versión tú sola. Y esto, y como que cambiando mucho y de momento como que al mes la persona se desapareció. Y me lo encontré para decirle saludado normal, tú sabes, yo bien... Bueno, bicha. Este... Y después cuando un día me levanté y me aborrecía. Y yo de que diablo, este tema... Se le hicieron un video, se le hizo todo y... Ah, porque se le llegó a hacer video y todo. Nosotros. O sea, ellos nos metieron los chavos. Metimos nosotros los chavos. O sea, es como que ellos... Hicimos toda la vuelta por ellos y ellos nunca como que nos dejaron saber qué íbamos a hacer con eso. ¡Guau! Eso yo por mis cojones lo subí a YouTube. Y yo misma de mi teléfono, que quién sabe si la calidad está bien mierda. Pero yo estaba tan encojona que dije, que lo voy a soltar. A mí no importa y no va a pedir permiso. Si me lo bajan de YouTube, que se joda. Y como al mes, este... Tenía como un millón. Solo. Sin chavos ni nada. Ok. Sí. Y nunca recibiste una llamada de mera. Ese no había... ¡Guau! Bueno, un saludo cuando me lo encontré la persona. ¡Guau! Normal, como si no hubiera pasado. Y yo como que, ok, normal. No les molestó. ¡Guau! Súper cabrón. Pero también lo único de ese contenido que sale que es de ellos era el coro, porque yo cambié todo el concepto también. Era más piano. Yo como que lo puse más... Más lindo. Ajá, ajá. Y... Ok, pues cuéntame.